De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas Tres días, cuatro días La nada mismo nos falta para terminar este mes Que fue un mes medio raro, ¿no es cierto? Fue un mes que nos faltaron tantas cosas Que no pudimos ir a celebrar nuestras fiestas patrias Pero lo celebramos en casa Eso es lo importante Que nosotros vayamos acomodándonos A las circunstancias que estamos pasando ¿Por qué? Porque eso es el proceso en este caminar Son los sacrificios que tenemos que ir haciendo ¿Ya? Y no pudimos salir No pudimos ir a la fonda No pudimos ir a hacer el asado No pudimos esto Que en ese lugar sí se pudo Que en este otro no se pudo Así es ¿A ti qué te tocó? Contento con lo que te tocó ¿Ya? ¿Y por qué? Porque el Señor te llama así Ah, veíamos a ser coherente ¿No es cierto? Con lo que decimos que seguimos al Señor Y significa seguir al Señor en toda su vida Y la vida del Señor es Nació jovencito Trabajando en su casa Ayudando a la mamita virgina José Después creció Y pasó su pasión ¿Ya? Toda la pasión Lo que le tocó vivir El dolor La vejación Y después Resucitó ¿Y qué pasa con nosotros? Queremos esa parte de allá nomás Resucitar Y no Nos llama como en estos casos A que tengamos Paciencia Y que nos amoldemos Y creo que lo podemos Haber pasado espectacular Nosotros bien Donde estábamos Encerraditos Pero recordando a nuestra patria En los tiempos lindos Así es Por eso nos ha tocado vivir Para que también vivamos Y recordemos esos tiempos No solo los tiempos malos No los negativos Sino que también Recordemos esos tiempos maravillosos Y mira Lo que nos dice hoy día Nuestro amado Señor En Que nos repite Nos vuelve a repetir una lectura Que hicimos el otro día En 2 Timoteo 24 Y nos dice Un servidor del Señor No debe ser peleador Al contrario Debe ser comprensivo Para con todos Dispuesto a enseñar Y paciente Frente a la sin comprensión Parece que quiere Que lo recordemos mucho Parece que la paciencia No está muy en nosotros Que nos vuelve a repetir Que seamos pacientes Parece que las peleas En los encierros Nos tienen Medios agresivos Peleadores El Señor es muy sabio Por algo Él nos repite Que debemos ser comprensivos Pacientes Unir No pelear Y Mira lo que Decíamos acá Que Un hojito Donde vamos a leer Señor Tú me llamaste Y mira Para lo que nos llamó El Señor Para lo que te llamó A ti Para lo que me llamó A mí Señor Tú me llamaste Para anunciar La buena nueva La buena nueva Es la buena nueva El Evangelio Es la buena nueva De Cristo Eso Nos llamó A anunciarlo Donde estemos Tú Me llamaste Para sanar La sal Para sanar A todas esas personas No es que tú Eres el médico Y lo vas a sanar A mí de la diabetes Que el cáncer Que el coronavirus No Sanar la sal Con tu palabra Con tu dulzura Con tu esperanza Para curar Los corazones Heridos Esas heridas Que están Desde chico Por maltrato Por vejaciones Estás tú Estás tú Para ayudar A sacar Para sacar Del sueño A los que duermen Y liberar Al cautivo Esos que están ahí En el sueño Que no quiero hacer nada Quiero acostarme Quiero dormir No quiero No me hablen Tú tienes que llevar La esperanza Para sacarlos De ahí Para salvar Al mundo Ya cansado Al mundo Pero cuál es tu mundo Lo que te rodea Y yo creo que primero Nosotros Estamos cansados Pero el Señor Me sana Me libera Y me dice Vamos adelante Entonces tú Con eso mismo Vas A tu mundo Que te rodea Para decirle Vamos adelante Podemos Jesús se cayó Tres veces Estaba cansado Pero se levantó Tú también Bien Para hacer temblar Las piedras Y ahuyentar A los lobos Del rebaño Mira Para eso Te ha llamado El Señor Para hacer temblar Las piedras Ahí viene Y ahuyentar A los lobos Del rebaño ¿Cuáles son Los lobos? Lo que Satanás Tiene ahí Las mentiras Las iras La droga El alcohol Los robos Las lujurias Las miras Para el lado Esos Son los lobos Que tienen pescado A nuestros seres queridos Y el Señor Te ha llamado Para eso Porque Él te quiere Que seas Instrumento De su gracia Instrumento Que bendice Y que ama Así que Digámosle Hoy día Señor Yo soy ser Hablando Entre tus dedos Haz lo que quieras Conmigo Que lindo Es tener Un amigo Que aunque lejos Se lo siente Por aquí Que bonito Es mirar A sus ojos Queremos 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 Hoy cantarte Esta canción De amor En Jesús No 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 sabías Que en tu cariño Nos dabas A Jesús No No sabías Que en tu sonrisa Sembrase el amor No 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 sabías Que al compartirte Nos dabas Tu corazón Amigo Amigo mío Que supiste Gastarte Por amor Por amor Por amor Queremos Hoy cantarte Esta canción De amor En Jesús Si Si Duele el morir Pero es Cristo El que debe Vivir Si Tu fuiste Sal Y te acabaste En servicio De los demás Si Tu supiste Lo que es morir Y es Cristo Quien te hace Revivir Amigo Amigo mío Que supiste Gastarte Por amor Queremos Hoy cantarte Esta canción De amor De Jesús Amigo Amigo mío Que supiste Gastarte Por amor Queremos Animarte Con esta canción A que sigas Siendo Jesús Amigo 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 Amigo